¡Venga Luis Andrés! ¡Venga, venga! ¡Venga Luis Andrés! ¡Venga Luis Andrés! ¡Venga Luis Andrés! ¡Venga Luis Andrés! ¡Venga Marcos! ¡Venga! 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 ¡ ¡Bravo! Pues sí estaba, mira. ¡Vinad! Enseñor, ¡Hacia el tuque del Pasacal! Hay un pasacal, también se recorrea muchas cosas ilimitadas Un la réplica de esta rampa que vemos en el teléfono mas corto que vamos a ver lo que está pasando En el pasacal de Lesni Aceita está el paso de la cabeza de la carrera Más del 50, Más del 50, Más del 60, T mundo Música, Más del 60, lo está volviendo con la caída del otoño y con el patatazo protagonista del campeonato de Cantabria que tiene lleno de su nombre de más de 30 fue el campeonato de Eno de Reyes a un día una cervecina me hace falta verdad